Hola y bienvenidos a un episodio muy interesante de Presidenciables con Olinda Salguero de este esfuerzo de la Fundación Esquipulas para el proceso electoral 2023 y tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor Rafael Espada quien además de todo lo que vamos a conocer y de lo que probablemente ustedes ya conocen de él es candidato a la presidencia por el partido republicano doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y además en ese saludo yo tengo que decir que pues yo le estoy eternamente agradecida usted trató a mi papá él es el mejor, yo diría, de los mejores cardiólogos en el mundo y siempre muy agradecidos con la familia porque usted trató a mi papá durante muchísimo tiempo así que doctor, bienvenido estamos muy contentos de recibirle por supuesto no es falta de respeto no, 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 por supuesto le quiero mucho, gracias por la invitación muchísimas gracias doctor y es que precisamente hablábamos de como la política pues ha evolucionado diríamos, no sé, para bien o para mal en los últimos años y queremos conversar un poquito más a profundidad con usted, conocerle probablemente muchas de las personas que nos están viendo y escuchando saben quién es el doctor Espada muchos otros probablemente no tengan idea y así que qué mejor que platicar un poco más a profundidad tanto de usted, de quién es Rafael Espada pero también de las propuestas y de algunos temas muy importantes para el presente y el futuro de Guatemala así que vamos a empezar con este espacio y nos interesa conocer quién es Rafael Espada en sus propias palabras es difícil hablar de uno mismo porque no voy a decir cosas malas no, pues es difícil hacer pero simplemente soy guatemalteco necesito el honor de nacer en Guatemala un país que queremos todos mucho y que esté en una crisis tremenda junto con la crisis mundial pero estamos en un proceso muy muy serio por eso es que lo estamos tomando en serio y por eso estoy participando nací en Guatemala estudié aquí en Guatemala soy graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala me gradué médico cirujano y luego en ese momento de joven pues tenía otra aspiración y otra especialidad nueva no había cirugía cardíaca en Guatemala no existía y en el mundo se estaba formando estaba en formación y en proceso en Estados Unidos, en Europa pero era muy 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 básica y primitiva sin embargo me llamó la atención y quería ser cirujano cardiovascular muchos dicen cardíodo pero no soy cardíodo soy cirujano claro que sí siempre nos molestamos porque soy cardíodo pero sí se operaba entonces pero le digo entonces pues para mí fue un honor poder ir a Estados Unidos tuve la oportunidad de ser un centro de punta de cirugía cardíaca que fue con el doctor de Baking Houston y pues aproveché el tiempo trabajé muy duro pude adaptarme muy bien al sistema americano el sistema americano me adoptó muy bien también permanecié por 38 años en Estados Unidos incluso me dio la ciudadanía americana porque vivía ya mucho tiempo y luego pues decidí el sueño que todos guatemaltecos tenemos no el sueño americano sino el sueño de Guatemala todos queremos regresar a Guatemala y hacer algo por este país este país que se merece más de lo que tiene ahora yo creo que tenemos que trabajar muy duro y por eso es que acepté la vicepresidencia en el 2008 en el 2007 se me propuso iniciar la campaña la campaña fue muy era otro tipo de campaña con la que tenemos ahora sentía que era una campaña organizada más sana más más políticamente ordenada hoy veo mucho desorden en político mucha desorganización nacional en el sistema político que nos da ahora 30 candidatos y 24 que quieren ser presidentes entonces hay mucho desorden en el sistema que se hizo pero en fin no quiero ser negativo sino ver lo positivo que es para Guatemala así es que aquí estoy como candidato presidencial del partido republicano es un partido nuevo de tendencia siempre digo cuál es la tendencia es de centro derecha con responsabilidad social yo como médico tengo mucha sensibilidad social muchos me critican yo soy chairo porque soy yo soy médico y me preocupa a la gente y mi trabajo como médico es servir a la sociedad servir al paciente servir antes de servirme a mí y eso debe ser también el político entonces el médico y el político estamos muy cercanos porque es servir a la población pero por eso es que regreso después de haber sido vicepresidente de lo cual me siento muy orgulloso salir con la frente en alto no tuve ninguna objeción ningún juicio ninguna tacha no se me acusa absolutamente de nada malo muchos dicen no hizo nada si no hice nada malo hice todo lo que la constitución decía que tenía que hacer no me fui a pelear con la gente no me fui a pelear con el presidente hicimos muchos proyectos adelantamos muchas cosas para Guatemala y por esos proyectos que se quedaron en el tintero es que regreso porque desafortunadamente los siguientes gobiernos lo que se hizo bueno lo que se dejó bueno lo que se institucionó bien digamos como los proyectos sociales que fueron muy buenos en nuestro gobierno se quedaron fueron tan buenos que todos lo ocuparon pero lo deformaron porque lo volvieron clientelismo político y no beneficio a la población así que estoy aquí como candidato presidencial deseando hacer algo por nuestro país que todos queremos esa nueva Guatemala yo le llamo la nueva Guatemala no quiere decir que la pintemos y la pongamos florecitas sino que cambiemos el sistema para que el guatemalteco tenga un mejor sistema de vida doctor y estos proyectos que nos dice es decir además de los programas sociales ¿cuáles serían cree usted de su paso por la vicepresidencia los principales proyectos que le hubiera gustado ver realizados o que dice yo ahora los retomo en esta candidatura a la presidencia? definitivamente bueno los programas sociales están para quedarse y se van a quedar solo hay que mejorarlos para que beneficien a las personas número uno número dos son temporales no son para toda la vida estamos usando un programa social para sacar a la gente de la pobreza y de la pobreza extrema para que entren a la clase media porque no hay peor cosa que un ciudadano pierda su dignidad ser gobierno asistencialista es el peor error que existe por eso el comunismo no funciona el comunismo es un asistencialismo total en la que no hay motivación ni hay orgullo personal se pierde la persona no hay ningún país comunista que sea exitosa en como desarrollo económico para el siglo XXI entonces los programas no deben ser de asistencialismo total son parciales asociados a la reestructuración del ser humano y nosotros basamos nuestro proyecto en educación en educación y en educación que es la base para que un país progrese asociado a esto nuestro proyecto base es educación asociado con salud el país tiene que ser sano tiene que ser productivo el desarrollo económico es imperativo para que serlo inteligentemente bien desarrollado yo si creo en la inversión internacional nacional la relación público-privada en la que las industrias privadas entren junto con los públicos y desarrollamos a un país donde haya empleo haya trabajo haya desarrollo haya responsabilidad y la última que es la certeza jurídica que es lo que nos hace muchísima falta el sistema jurídico es muy defectuoso tiene grandes enemigos que son la corrupción y el crimen organizado desafortunadamente el crimen organizado la corrupción y traje esto al final porque cuando yo era vicepresidente trabajé mucho en eso y la razón que trabajé en eso es porque al entrar a la vicepresidencia noté que Guatemala no tenía ayuda de Estados Unidos había un programa que eran las cuentas del milenio que son los no los de Naciones Unidas sino las cuentas del milenio del presidente Bush el presidente Bush hizo una determinación que daba dinero a los países de América Latina pero tenían que demostrar que lo podían usar bien no se le iba a robar al presidente y sus secuaces entonces me di cuenta que a Guatemala no le tocaba nada Salvador estuvo arriba de 600 millones Nicaragua que era supuestamente la enemiga de Estados Unidos le dieron un montón de plata Honduras Costa Rica todos tenían plata entonces le digo ¿por qué Guatemala no? si nosotros nos portamos bien y les aplaudimos a los niños porque a nosotros no nos dieron nada entonces me dijeron mire hay 17 indicadores esos indicadores tienen a Guatemala en totalmente rojo no creían que Guatemala entonces me dediqué a investigar en los 17 indicadores entonces dijeron que la economía era estable la macroeconomía que sigue siendo muy estable pero la economía del diario vivir la microeconomía la pobreza el desarrollo estaban por el suelo que eso lo dijo la vicepresidenta Harris cuando vino aquí dijo su corrupción y su gobernanza son pésimos entonces me comenzaron cuenta que había que corregir muchas cosas de esos 17 indicadores que la educación salud desarrollo inversión transparencia y corrupción pues tuve la oportunidad de ser invitado a pertenecer parte de la junta directiva de una ONG americana que se llama Global Financial Integrity que es la integridad financiera del mundo y esta ONG trabaja para el gobierno de Estados Unidos encontrando y detectando flujos ilícitos le hace lavado de dinero tráfico de armas tráfico de personas todo lo que hace el crimen organizado entonces esta ONG toma la información se la pasa al gobierno americano y el gobierno americano ya decide qué hacer con ella entonces nosotros obteníamos información internacional a nivel mundial sobre qué pasaba para decirte un dato en este año se detectaron 2.3 trillones de dólares ilegales circulando en el planeta 2.3 trillones de dólares ilegales circulando a nivel global y eso alguien sabe dónde están alguien sabe quién los tiene alguien sabe qué están haciendo con ese dinero y ese alguien pues el sistema bancario el sistema económico los líderes mundiales sin embargo nunca hablan de eso todos lo hicimos y hay dos libros que editan y hablan de esto el último libro se llama trillones trillones que realmente les voy a dar la referencia porque vale la pena leerlo porque investiga todas las instituciones que hacen el lavado de dinero con trucos hacen trucos económicos y financieros a nivel mundial para esconder ese dinero entonces ese dinero que ha deformado lo que hoy tenemos y vemos en la organización política mundial esa irregularidad esa ruptura esa falta de orden en el sistema jurídico y político a nivel mundial digamos incidentes como Trump que rompió esa integridad política de Estados Unidos es orgullo americano que los americanos se ha estado rompiendo mucho entonces yo creo que tenemos una situación mundial seria y que a Guatemala pues nos cae también porque hemos sido víctimas de un desfase político entonces tenemos ahora un sistema desorganizado mal supervisado mal estructurado que da origen a 30 partidos políticos sin base sin formación sin estructura y que nada más a alguien se le ocurrió que quería ser presidente y tiene planta y organiza algo y hace la propaganda y como es corta pues no hay mucho tiempo de investigarnos así es que yo creo que estamos frente a un problema serio yo digo estamos en la horita de precipicio y eso es una cosa de vida o muerte es un paciente que si tomamos malas decisiones puede morirse y destruirse a muy corto tiempo esa analogía doctor que usted hace doctor ya nos pasamos ya no al presidencial sino que al doctor pero esa analogía que usted hace de un enfermo crónico digamos de un enfermo del país que está al borde del precipicio ¿cuál es el escenario que usted ve para el presente y el futuro de Guatemala si tuviéramos que decir que es una persona? bueno es difícil ser optimista cuando uno ve los peligros que viene estamos en manos del crimen organizado estamos en manos de una irresponsabilidad política financiera y estructural y eso nos pone una gravedad estamos un paciente sumamente grave que si cortamos la arteria que no es se muere y eso es lo que puede ser en cualquier momento si tenemos una persona irresponsable un sistema irresponsable una estructura política irresponsable en cualquier momento puede cortar el cable que no era y el país se muere y eso es lo que estoy lo que estoy viendo sin hablar pesimísticamente pero creo que estamos en un sistema muy desordenado en manos de sistemas muy desordenados y en manos de personas y proyectos muy desordenados también y en ese en ese contexto doctor que además como usted ya nos comentaba pues Guatemala no está aislada de todo lo que pasa a nivel global estamos inmersos en una complejidad pues cada vez más alta en una incertidumbre también cada vez más alta y cada vez más prolongada hay muchísimos temas que podríamos hablar de la realidad de Guatemala de muchos temas a los que hay que entrarles también de forma seria y sostenida para darle la vuelta a la realidad que tenemos pero hay algunos que pareciera que nos remontan al siglo pasado es decir mientras en el mundo ya se sabe cómo solucionar el tema del hambre por ejemplo la inseguridad alimentaria y nutricional en Guatemala tiene cifras escandalosas y vergonzosas ¿cómo están ustedes apreciando este problema y cuáles son las posibles soluciones que están proponiendo? bueno la desnutrición es un problema crónico que yo tengo conocimiento desde que fui al centro de medicina todo el mundo hablaba de la terrible desnutrición descubrimos la incaparina ya se terminó el hambre tenemos la incaparina la incaparina por todo el mundo y todo el mundo va a ser gordito y sano no pasó nada vinieron un montón de descubrimientos y procesos y no pasó nada porque es un problema económico no médico es un problema puramente económico de desarrollo funcional económico en el país nuestro sistema económico es muy primitivo hay mucha riqueza en muy pocas manos no vamos a decir vamos a quitarle a los que tienen pagarle a los que no tienen eso sería el robo y judo un comunismo mal entendido lo que vamos a hacer es vamos a traer oportunidades industriales fuertes en el país la industria guatemala es buena y tiene mucha plata pero puede ser mucho mejor y puede derramar más su funcionalidad si entramos a un mundo inteligente y económico lo primero que voy a hacer yo es abrir las oportunidades de inversión tanto nacional como internacional de Guatemala que vengan que vengan aquí que inviertan que pongan plata y que nos ayuden a hacer carreteras a hacer puertos y aeropuertos todo lo voy a construir yo porque no tengo plata para hacer todo pero si la industria viene y se les condiciona y se les hacen propuestas para que ellos nos ayuden a hacer verdaderas carreteras poner trenes rápidos comunicación y que nos ayuden a la educación la educación en Guatemala tiene que mejorar muchísimo actualmente nuestra educación es la culpable porque estamos por la calle de la amargura en la educación tenemos un sistema arcaico de 50 años que no ha mejorado para nada los maestros no han superado no han dado lo que sí podían hacer entonces hay que entrenar muy bien al maestro poner conexión electrónica en todo el país poner sistemas virtuales en todo el país pagados por el gobierno no por la gente el gobierno los puede poner puede trabajar con las telefónicas y poner una línea virtual en todo el país para que el gobierno las escuelas los hospitales todo funcione electrónicamente y para estar acorde a como va el mundo yo lo propuse estuve en Corea del Sur ellos nos organizaron el sistema la vicepresidencia fue totalmente la entregue totalmente electrónica me dijeron que a las pocas semanas el lugar donde estaba se volvió el salón de belleza que había puesto la persona encargada de la vicepresidencia y el auditorio lo destruyeron y el sistema electrónico se desapareció entonces ¿qué pasó con todo esto? la idea entonces mi idea es ahorita desarrollar la parte funcional del país a través de un ministerio que es de ciencia, tecnología e innovación creo que ahorita tenemos que atraer el sistema económico para que la desnutrición en realidad se pueda controlar hay que alimentar al niño pero para alimentarlo tenemos que desarrollar agricultura tenemos que desarrollar economía tenemos que infraestructura pero eso se va a hacer a través de un ministerio que sepa hacerlo a nivel del siglo 21 por eso voy a empujar por el ministerio de ciencia de ciencia, tecnología y innovación lo vi en Chile cuando fui vicepresidente la presidenta Bachelet me invitó tres veces a verlo pero traté de ponerlo aquí y estaba desafortunadamente en la vicepresidencia en donde no había presupuesto no había organización y cuando yo lo iba a cambiar fue cuando vino el cambio de gobierno y se perdió totalmente y quedó abandonado entonces sacarlo de la vicepresidencia a ser un ministerio de ciencia, tecnología y innovación para el avance científico del desarrollo de Guatemala eso va a ser agricultura economía salud investigaciones educación que es lo que va a desarrollar se ve muy bonito pero eso va a tomar tiempo y va a tener liderazgo tenemos que hablar con todos los países del mundo Guatemala internacionalmente afortunadamente el presidente supuestamente es el encargado de relaciones exteriores entonces como un buen ministro de relaciones exteriores abrirle las puertas a todo el mundo que venga a Guatemala no importa si son de izquierda derecha de en medio si son chinos no son chinos no importa que vengan a invertir en Guatemala que inviertan y nos ayuden a desarrollar el país con carreteras con puertos aeropuertos caminos trenes nos urgen los trenes los metros con el tráfico que tenemos ahorita necesitamos acelerar ese desarrollo y el desarrollo se hace con dinero desafortunadamente y el dinero no lo hay mucho dinero en el gobierno y hay mucha corrupción en el gobierno pero necesitamos dinero bien utilizado y hecho por compañías que lo han hecho en otros lados yo ahorita estuve en México mismo está desarrollando mucho está trayendo compañías está dando oportunidades a todos a que vengan a invertir a México en Nueva Verde de Guatemala Guatemala tiene un clima ideal una extensión geográfica muy buena tenemos dos océanos la comunicación interoceánica de Guatemala es la mejor e incluso podríamos trabajar con el Salvador de Honduras y en el Trifinio poner una línea de seis trenes que suban y bajen toda la mercadería de los océanos me siento el canal de Panamá se va a molestar yo hablé con los panameños ellos quieren ser socios del canal seco ellos tienen mucha plata con el canal abierto y quieren hacer el canal seco ellos quieren hacer el canal seco pero ellos no tienen el terreno para hacerlo pero nosotros sí ellos pueden ser socios nuestros Centroamérica tiene que juntarse y trabajar juntos yo soy centroamericanista no estoy en contra del Parlamento estoy en contra de cómo está administrado el Parlamento ahora pero el Parlamento es una magnífica idea regional debemos de trabajar a nivel regional en desarrollo completo a nivel mundial Doctor y usted bueno nos ha dado un pincelazo de varios de los temas incluido el de la integración centroamericana que es uno de los que a nosotros también nos interesa muchísimo y impulsamos hay un dato ahora que usted mencionaba el tema de innovación ciencia y tecnología que quizá mucha de la gente que nos ve no lo sepan pero Guatemala fue el primer país en América Latina en tener telefonía celular y la primera llamada que hizo en ese entonces el presidente Vinicio Cerezo en gabinete probando la telefonía celular fue usted cuando estaba en Houston exacto recuerda ese momento me recuerda muy bien porque era las siete de la noche se dio el teléfono y el presidente va a hablar de que iba a hablar que es raro y estaba esos son cuentos dijo usted fíjate que estamos aquí haciendo la primera transmisión telefónica internacional tened cuidado no hagas malas palabras no me lo está oyendo estaba con una bocina y todo estaba con una gran bocina estaba estaba la bocina hacia el parque entonces me dijo que estaba todo celebrando se oía marimba atrás y Vinicio estaba mucho con el marimba entonces se oía la marimba atrás le dije mira ustedes están en la parrana no me dijo estamos celebrando esa demanda internacional y de una vez me dijo que me iban a dar la orden de quetzal por eso me habían llamado ah mire porque entonces era un lunes o martes me dijo el viernes te vamos a dar la orden de quetzal no te gustiques pero ahorita voy y voy para Guatemala entonces me dieron la orden de quetzal el viernes entonces vine el viernes y tuve el gran honor y el anuncio entonces se lo hicieron con la primera llamada del teléfono celular en Guatemala que lo menciono porque Guatemala puede estar a la vanguardia de muchos temas ¿verdad? como lo hemos estado en otras oportunidades hay mucha gente buena en este país y por eso mencionaba el tema de inseguridad alimentaria que mientras ya estamos hablando de inteligencia artificial pareciera que nosotros en muchos temas estamos en una cápsula del tiempo en el pasado sin poder superarlos otro tema que también es muy triste y que por supuesto es una consecuencia visible de otros problemas es la migración entonces por supuesto está relacionada con la inversión con todo lo que usted ya nos mencionó pero como la migración también tiene sus particularidades ¿cómo están ustedes pues ofreciendo enfrentar este tema en la propuesta de gobierno que están promoviendo? los migrantes me interesan mucho primero porque yo soy migrante yo fui migrante salí a Guatemala porque yo quería ser cirujano cardíaco y no había en Guatemala cirugía cardíaca y hablando de avances en Guatemala Guatemala es el único lugar en donde se puede entrenar ya cirujanos de corazón en UNICAR ya tenemos un programa de cirujanos cardíacos hechos en Centroamérica ya hemos grabado cuatro vamos a grabar dos más así es que estamos desarrollando cirugía cardíaca de primer nivel en Centroamérica y estamos entrenando gente de Centroamérica vamos a ofrecerlo a todos los países así es que sí se pueden hacer las cosas bien y digo esto porque es un comercial que nosotros tenemos que decir que Guatemala tiene la mejor cirugía cardíaca en Centroamérica entonces ¿por qué no puede ser de América Latina? necesitamos organizarlo ahora los migrantes como yo fui migrante entiendo muy bien incluso les dije ahora puedo ser el primer presidente de Guatemala que fue migrante nunca había un migrante presidente de este país entonces entiendo muy bien primero que por diferentes razones cuando yo salía era por falta de oportunidades de estudiar y por procesos políticos la gente que salía ahora ya no hay persecución política la persecución política se hace en otra forma la gente ya no tiene que salir uno sale pero la mayoría no la mayoría sale porque no hay oportunidades de trabajo hay pobreza no hay desarrollo la gente quiere trabajar quiere comer pues se van sacrifican su seguridad y se van mojados a arriesgar su vida muchos han muerto hemos perdido muchas vidas por ese desorden que tenemos pero la gente prefiere morir afuera tratando de trabajar que adentro sin tratar de hacer nada entonces yo entiendo muy bien a los migrantes otra cosa es es una corporación de grandes alcances financieras el 30% del interno bruto de Guatemala viene de los migrantes es una corporación que este año puso 20 mil millones de dólares en nuestra economía es una gran cantidad de plata sin embargo nadie los ha ayudado entonces ese dinero viene primero que le quitan dinero por la transacción la comisión primero les cambian de dólares a que se los obligan a que se alice porque esa que se alice lleva un dinero para los bancos eso se va a eliminar que se haga el cambio como cualquier cambio si el cambio está en 780 se hace en 780 si está en 8 en 8 se queda pero así va a ser y luego la comisión de cambio de allá para acá les cobran entre 40 y 50 centavos de quetzal por cada dólar es una cantidad enorme es un dineral que se pierde no debería ser más de 3 centavos 2 centavos y mucho y todavía así los bancos harían plata entonces incluso se piensa que no se haga entonces una de las cosas que quiero hacer en ese cambio primero quiero hacer un banco migrante vamos a hablar con la junta monetaria y con la asociación de bancos de guatemala que ayuden al migrante y que hagamos una sección en los bancos privados y claro el crédito hipotecario el presidente puede dar la orden de poner una sección de un banco migrante que les dé tarjeta de crédito migrante vaya con esa tarjeta de crédito aquí en china o donde quiera porque esa tarjeta vale cualquier lado porque es dinero de él que está en el banco del migrante le puede dar una tarjeta del banco del migrante anunciado a las internacionales para que pueda usar de débito o de crédito para tenerlo luego hay un estímulo de qué hay que hacer con ese dinero actualmente viene pues lo agarra a los hijos y se lo gastan se va al consumo fiestas o hace una casa así como las que vemos en Chimaltenango con alambres casas bonitas hay unas cosas bonitas pero podría hacer mucho más este dinero se podría multiplicar estoy hablando de casi 20 mil millones de dólares cualquier banco puede poner esos 20 mil más interior 40 mil millones y hacer una gran industria y decirle a los migrantes de Estados Unidos miren yo les doy el doble de lo que ustedes tienen llegamos a una fábrica una fábrica de bicicletas una fábrica de motocicletas podemos hacer muchas cosas con 40 mil millones de dólares podemos hacer una gran industria de migrantes y traerlos esa gente es preparada aviso entonces los bancos de aquí pueden estimular ese desarrollo bancario industrial incluso pueden comprar acciones ellos pueden volverse accionistas de los bancos con 20 mil millones de dólares estoy seguro que cualquier banco los agarra de accionistas les pueden dar bancos de cualquier banco privado o bolos del tesoro de Guatemala en lugar de poner los préstamos en bolos del tesoro tenemos esa plata al migrante los bolos del tesoro no tienen impuestos tienen un retorno altísimo entonces utilicemos nuestros bolos del tesoro y que ayuden a la economía de Guatemala así que hay muchos trucos o estructuras económicas para estimular ese dinero que los migrantes mandan a Guatemala sea más productivo más completo más fuerte ya con un banco y con un viceministerio yo quiero hacer un viceministerio en relaciones exteriores que ayuden solo a los migrantes que vigilen los consulados que funcionen los consulados bien en Estados Unidos hay 30 consulados yo quiero poner 60 consulados y que trabajen los 7 días de la semana que se hagan turnos pero que el consulado esté abierto incluso sábados y domingos a ellos les da pena porque creen que la migra va a llegar y los va a agarrar ahí vamos a hablar con los sistemas para que la migra no los agarre en el consulado y hacer consulados móviles para poner a las fábricas a los centros de desarrollo a las iglesias para que tengan facilidades de pasaporte de EPI incluso de registro bancario ahorita son muy pocos los que están los que están en el sistema de votación los empadronados son bajísimos a pesar de que hay mucho entusiasmo con las elecciones el empadronamiento fue muy bajo porque no hubo una promoción ordenada entonces hay mucho que hacer el migrante es importantísimo yo soy migrante y voy a trabajar mucho con estos migrantes que son una parte productiva importante en el país y en este escenario del que estamos conversando hemos hablado de la migración de algunas ventajas que tiene el país también de varios desafíos hay uno que es global que es el calentamiento global el cambio climático y que además afecta muchísimos a otras áreas de nuestra vida y de nuestras sociedades de nuestros sistemas productivos y demás y de nuestra existencia en términos muy específicos ¿cómo están ustedes considerando este tema? ¿cómo lo están articulando en su propuesta de gobierno? ¿qué están proponiendo? bueno hay muchos proyectos principalmente en agricultura tenemos que reemplazar lo que quitamos lo que la tierra produce y le da al campesino lo tenemos que resembrar y poner con buenas tierras entonces tenemos que hacer técnicas a través del Ministerio de Cultura y el de Economía para que la tierra sea más productiva mejor utilizada darle semillas especializadas asistencia técnica y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología podemos desarrollar el país verde y ver el cambio climático el cambio climático es una realidad en Guatemala es un desastre yo me recuerdo todavía que pasaba sobre el Petén era verde verde lleno de árboles ahora ya ni micro se miren porque ya no hay árboles entonces ya está totalmente destruido y la palma africana es un buen producto que le ha dado plata a grupos de Guatemala pero y está bien que sea la palma africana pero rotando tierras y protegiendo la tierra que se utilice entonces se puede hacer un consorcio y no solo y ahí es donde el centro centroamericanismo funciona y creo que tenemos medidas en Guatemala pero también que pasa en Honduras en Salvador en Salvador que ahora está muy organizado y muy visualizado podemos organizar todo Centroamérica para que el continente entero proteja nuestros océanos eso es otra cosa además la naturaleza no conoce fronteras y otra cosa en Guatemala no hay los ríos nadie sabe de océanos yo tuve una gran tragedia cuando llegué yo quería utilizar los océanos los mares son grandes fuentes de riqueza pesca explotación nadie sabe que hay un volcán a 40 kilómetros frente al puerto de San José es el volcán Quetzal en la que tiene una geopolítica una geostructura muy particular por eso la pesca al Pacífico es muy buena del Pes Vela por la temperatura que sube por el volcán a los pescados les gusta esa temperatura un poquito más caliente entonces todo ese desarrollo yo traté de buscar a los geografistas y no hay porque ciencia y tecnología no ha llegado a los océanos mandé el ejército me dio a 15 cadetes de la naval para que fueran a San Diego los mandé y se quedaron en San Diego porque aquí no había trabajo para ellos entonces ahora están trabajando en San Diego porque son gente muy inteligente que pueden ser muchos de los guatemaltecos que pueden regresar entonces la industria la organización de los océanos y de la riqueza de los océanos está totalmente inexplorada los guatemaltecos no comemos pescado cuando tenemos dos océanos ríos y lagos seguimos comiendo esos frijolitos que son muy buenos pero podríamos comer pescado es una fuente de proteína muy buena entonces yo creo que hay mucho desarrollo y es donde creo que el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación nos va a ayudar mucho junto con agricultura economía educación y salud es una combinación de todos los ministerios el capitán para mí es salud y educación esos dos son los fuertes en las que debemos de poner toda la fuerza funcional económica y luego los demás asociados pero aquí no el Ministerio de Salud y educación son los que tienen más bajos presupuestos los que tienen más sindicatos los que tienen más burucas adentro y los que tienen más organizados y bueno este tema ya usted lo ha abordado previamente en la entrevista y es que si queremos surfear esa ola del siglo XXI de la ciencia de la innovación de la inteligencia artificial con lo que representan el avance tecnológico pero también el riesgo de los empleos y muchísimos temas hay una realidad objetiva y es la centroamericana es la integración y pues para ser totalmente francos en los partidos no siempre se le da a la integración centroamericana o en la política exterior a la región un papel o un espacio privilegiado ¿cómo están ustedes viendo el tema de la integración y el trabajo con los vecinos? ¿cuáles son las áreas de oportunidad más estratégicas que quizá han identificado para aprovechar la cercanía que tenemos con los otros países? Bueno para decirle corto todo pero un ejemplo seguridad Salvador ahorita tiene una solución de seguridad muy buena estemos o no estemos de acuerdo con todo lo que ha hecho Bukele si ha controlado la presencia de las varas y las pandillas entonces utilicemos lo bueno que él hizo lo malo que creemos que podía haber hecho pues no lo hagamos pero si utilicemos intercambiamos con él lo bueno que ha hecho porque no podemos copiar lo bueno que ha hecho y que se estructure claro lo malo lo criticable pues hay que estudiarlo pero hay que tener un diálogo yo creo que yo eso lo aprendí cuando fui vicepresidente yo me hice muy amigo de todos los vicepresidentes y hicimos un consorcio hicimos el foro de vicepresidentes ustedes se acuerdan porque tuvimos sesiones conjuntas con la fundación Esquipulas y en el Trifinio nos juntábamos con el presidente de El Salvador y de Honduras constantemente una vez al mes nos juntábamos los tres a discutir ambiente desarrollo educación los fenómenos naturales que destruyen a todos Centroamérica entonces yo creo que el presidente de Guatemala va a tener que volverse el capital general no que sea Mandón pero que sea un verdadero líder centroamericano que pueda llamar a todos los presidentes y decir miren muchachos saben que ustedes tienen sus problemas pero juntémonos a resolver los problemas de Centroamérica Costa Rica lo agarró rápido hizo la parte económica y desafortunadamente el presidente Cerezo que fue un gran líder en la integración centroamericana tenía ese obstáculo que los presidentes eran muy personalistas entonces tenemos que bajar ese ego del presidente ya son presidentes nos aplaudimos si quieren pero trabajemos juntos y beneficiamos de lo que se puede hacer a nivel internacional el presidente de Guatemala tiene que ser un internacionalista un verdadero estadista el presidente Cerezo fue un estadista logró la integración centroamericana a pesar del momento histórico pero los tiempos son muy cortos y luego los subsiguientes no entendieron lo que le estaba haciendo entonces él a mí he aprendido mucho de él es una persona que la estimo mucho la quiero mucho además mejor la hora que sabe y le hizo la primera llamada de telefonía celular de América Latina suelen muchas cosas pero el cariño a Guatemala y la visión de un país grande no grande en tamaño pero grande en su cultura en su desarrollo en su integridad y en su orgullo de ser guatemalteco tengo que ser orgulloso de ser guatemaltecos yo les digo olvidemos del sueño americano aprendamos del sueño de la nueva Guatemala queremos una nueva Guatemala con beneficio para todos no le vamos a quitar a nadie a nada les vamos a dar a todos a la industrial grande le vamos a ayudar a que sea más grande al obrero pequeño lo vamos a levantar para que salga y la parte tecnológica que dice miren pues cambiemos es decir el campesino ya no tiene que estar utilizando sus uñas y manos que aprenda a utilizar las máquinas que lea que hable inglés que use la computadora y que utilice toda la maquinaria que hay moderna para nuestros productos no tenemos que quedarnos en la parte prehistórica de todavía usar el martillo y el cincel tenemos que ir a trabajar con máquinas tenemos que maquinar industrializar y llevar a Guatemala a un siglo XXI verdaderamente inteligente doctor muchísimas gracias bueno y que no se nos olvide que estamos en medio de un proceso electoral que próximamente vamos a estar ejerciendo nuestro derecho y nuestra responsabilidad con el voto para el país bueno ¿por qué no aprovechamos unos segundos para que el doctor Rafael Espada les pueda decir a la gente ¿por qué deberían considerar votar por usted para la presidencia y por el partido republicano en estas elecciones generales del 2023? pues la cámara es toda suya pues es difícil hablar bien de uno pero yo creo que primero decirle a guatemalteco que vaya a votar y que estudie bien a la persona que desea debe o debería dirigir el país de una forma seria con experiencia profesional con una visión de estadística con una visión de mundo necesitamos gente preparada y regreso al modelo de cirugía si me van a operar una válvula del corazón quiero buscar al mejor cirujano del corazón entonces busquemos al mejor cirujano del país al mejor cirujano político que pueda llevar al país a una solución que es muy seria estamos de vida o muerte la decisión ahorita no es un chiste por eso me molesta cuando habla todo el mundo contra chistes y tiktoks y bromitas esto no es para bromas este movimiento es muy muy serio tomemos la cosa de seriedad estudiamos bien por quien vamos a votar que responsabilidad de que ha hecho esa persona por Guatemala que ha producido para el país que ha hecho por el país que ejemplo ha hecho entonces yo creo que tengo la solvencia ética y moral de tener una vida ordenada de tener una vida sin tacha política del gobierno sin dato criminal nunca he sido procesado por nada en los juzgados nunca he ido a la cárcel nunca he estado en un juzgado por ese proceso criminal entonces yo creo tener una hoja de vida satisfactoria en la cual lo único que necesito es un equipo fuerte y grande de gente muy responsable hablábamos antes de fuera de cámaras que necesito un equipo grande de gente muy responsable de Guatemala que sean comprometidos entonces no solo voten bien sino también en el siguiente gobierno si yo tengo la suerte de estar ahí o el privilegio de estar ahí más que suerte si quiero que los buenos guatemaltecos se suban las mangas la camisa y entren a trabajar con todos nosotros de una forma digna honrada y seria por esta bella Guatemala muchísimas gracias doctor espada y bueno ya escucharon ustedes quien es el doctor cuáles son sus principales propuestas en muchísimos de los temas de relevancia para el presente y el futuro del país gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia sus reflexiones y también su conocimiento muchísimas gracias 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 por ver el video.